A ti te decía lo que fue, la vida es tipo que un perro afuera en la casa. La vida es tipo que un perro afuera en la casa. La vida es tipo que un perro afuera en la casa. La vida es tipo que un perro afuera en la casa. La vida es tipo que un perro afuera. La vida es tipo que un perro afuera en la casa. La vida es tipo que un perro afuera. La vida es tipo que un perro afuera. La vida es tipo que un perro afuera.